Hola chicas, aquí estoy de nuevo. Les hice este pequeño video enseñándoles las nuevas noticias que son súper, 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 súper. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Marcela Abreu, soy presentadora de Younique, vivo en Estados Unidos y soy el rango negro. El rango negro es el rango más alto con la compañía. Así que si yo pude llegar al rango más alto con la compañía, tú también puedes llegar. Te voy a explicar de qué se trata el negocio, las ventajas que tiene y todo lo que tú puedes obtener como una presentadora Younique. Para las personas que no saben, Younique es una compañía americana que maneja productos de maquillaje y productos para el cuidado de la piel. Todos nuestros productos están hechos a base de minerales naturales, no contienen talcos, no contienen químicos, son hipoalergénicos y no hacemos pruebas en animalitos. Actualmente estamos en 12 países. Les voy a mencionar algunos. Estados Unidos, por supuesto, Puerto Rico, Canadá, la República de México, España y muchísimos más países en Europa. Todos los años abrimos en más países. Así que es algo muy interesante. Tú puedes ser parte de la apertura de nuevos países y créeme que es algo que te va a ayudar mucho, mucho en tu negocio. Yo tengo un grupo de ayuda en Facebook. Es un grupo privado donde todas las personas de mi equipo están en ese grupo. Así que cuentas con toda mi ayuda constantemente. Todos los días yo estoy dando tips de ventas, tips de cómo reclutar, tips de cómo usar los productos. Así que cuentan con toda mi ayuda. Créanme que es algo muy, muy prometedor. Este negocio para qué sirve. Lo puedes usar como uso personal para tener descuentos en tus propios productos. Vas a tener muchos descuentos y créeme que vas a recibir muchos, muchos productos gratis. Así que si a ti te gusta el maquillaje, esta es una excelente oportunidad. Lo puedes usar como una fuente para un ingreso extra en tu casa. Si vendes a tus amistades, a tus familias. Tú vas al paso que tú quieras. Puedes conseguir algo de dinero extra. O lo puedes usar como negocio, que es así como yo lo uso. Estoy con Unique hace tres años y mi vida ha cambiado completamente. Renuncié a mi trabajo como ingeniera de sistemas porque mis ingresos ahora son muy, muy altos. Tres o cuatro veces más de lo que yo ganaba como ingeniera. Así que créanme que esto es algo muy grande. En mi equipo ya casi somos 8000 personas. ¿Me pueden creer? 8000 personas. La mayoría de mi equipo está en Estados Unidos, en la República de México. Tengo uno de los equipos más grandes y también tengo equipo en España y en Europa. Así que es algo muy interesante. Les explico un poquito para que sepan cómo se maneja el negocio. Cuando ustedes quieren ser parte de la compañía, tienen que buscar un presentador. En este caso, si me eligen a mí, entrarían a mi página web y ahí harían su registro. Una vez que ustedes se registran, instantáneamente la compañía les da su propia página web y les envía un kit de inicio. ¿Cómo les llega el kit de inicio? Les llega por correo, les llega a su casa y en una caja van a encontrar una caja. Y dentro viene un maletín morado lleno de productos, de muestras y el catálogo. En unos minutitos les voy a enseñar todo lo que trae el kit de inicio. Está muy interesante. Tenemos un nuevo kit de inicio que estará durante todo el mes de enero y de febrero. Vamos a tener dos kit de inicio. Uno es con productos de maquillaje y el otro es con productos para el cuidado de la piel. Y tú eliges cuál kit de inicio es el que quieres. Tú vas a pagar un valor, ya les voy a dar todos los precios, pero en realidad estás recibiendo el valor real es tres veces más. Así que no pierdes nada, nada con intentarlo, porque con solo el kit de inicio ya tú estás ganando. Te dan tu propia página web. En tu página web tú puedes hacer tus propias órdenes y ganar comisiones por tus propias compras. Tres horas después de que haces una compra o una venta, la compañía te deposita tu comisión en la cuenta de banco que ellos abrirán para ti. Te explico algo, que es algo de las cosas que más, más me emociona y más me gusta este negocio. Si tú vives, por ejemplo, en la República de México y tienes personas conocidas en Estados Unidos o familiares, sabes que ellos pueden entrar a tu página web y pueden hacer una orden. Tú no tienes que entregar un producto ni cobrar dinero, porque la compañía es la que se encarga de enviar el producto a su casa. Si están en uno de sus 12 países donde estamos, cualquier persona puede hacer una orden en tu página web. Tres horas después a ti te pagan la comisión. Mira lo increíble que es. Puedes tener clientes en toda parte del mundo y puedes tener personas que sean parte de tu equipo, que vivan en cualquier parte del mundo, como pasa en mi caso. Por eso es que esto es un negocio muy, muy, muy grande. Les voy a enseñar los productos que vienen en el kit de inicio, ya sea cualquiera de los dos que elijas. Otro beneficio que tienes como presentadora de Younique. Una vez que te inscribas, vas a tener acceso a un kit especial. Se llama el kit de los cuatro fantásticos. Este se los voy a mostrar ya. El kit de los cuatro fantásticos es maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene los productos esenciales para un maquillaje. Vas a tener el primer. El primer es la prebase para el maquillaje. El primer hace que tu piel se vea mucho más lisa, que tu maquillaje te dure mucho, mucho más horas. Es fantástico, fantástico. Va a disimular también los poros abiertos. Controla la grasa, así que es esencial para un maquillaje. Vas a tener nuestra famosa base líquida Tosh. Que saben que estoy enamorada de ese producto. Que siempre, que siempre la uso. Tiene una cobertura media. Su cobertura es súper, súper natural. No se ve como si tuvieras mucho maquillaje, pero se te ve súper, súper bien. Yo en este momento la tengo, pues. ¿Qué más? El corrector es otro producto fantástico que tenemos. Con este corrector puedes cubrir imperfecciones. Puedes cubrir ojeras. Lo puedes usar como prebase para los ojos. Tiene infinidad, infinidad de funciones. Y vas a recibir el fijador de maquillaje. Así que son los cuatro fantásticos que puedes obtener una vez que tú ingreses, que te registres con la compañía. Tienes 30 días para comprar este kit. ¿Y cuánto te vas a ahorrar? Te vas a ahorrar el 32%. Este kit solo lo puedes ordenar como presentadora. Si eres un cliente, puedes comprar los productos individualmente. Otra cosa, cuando tú eres presentadora de Unique, la compañía tiene un programa que se llama el Fast Start. En español se llama el Inicio Rápido. Este programa dura 90 días. Son tres etapas, cada etapa de 30 días. En ese programa, si tú cumples cada etapa, vas a ganar muchos, muchos bonos. Créeme que te van a servir mucho. Vas a ganar crédito de dinero para tus productos y vas a subir de rango. Y al final, te van a dar este maletín de Unique. Está espectacular. Tiene muchísimas funciones. Vas a poder poner muchos, muchos de estos productos. De verdad que está increíble. Tiene una luz también por dentro para tomar tus selfies, para hacer tus videos. Está espectacular, espectacular. Y este también te lo puedes ganar. Aparte de eso, tenemos un viaje incentivo todos los años. En este año, en el 2018, el viaje incentivo será para Cancún. ¿Quién no quiere ir a Cancún? Y gratis. Si te lo ganas, es para ti y para un acompañante. Las calificaciones para este viaje empezaron a partir del primer de enero. Y terminamos a finales de junio. Y viajamos en octubre. Así que si eres una persona muy emprendedora, que te gustan las ventas, que te gusta formar equipo, Créeme que te vas a ganar. Te puedes ganar ese viaje, pero tienes que inscribirte ya para que te dé tiempo y tengas los seis meses para acumular los puntos. Ahora sí, les voy a enseñar qué trae el kit de inicio. Ya saben, cualquier duda, solo me mandan un inbox, me dejan un mensajito y yo con muchísimo gusto les ayudo y les explico. En la descripción del video les voy a colocar exactamente lo que trae cada kit de inicio. Este es el kit de inicio que trae productos de maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!